Hola amigos de Premium Perú TV, estamos aquí en la Cúpula de las Artes con el Gran Circo de China y que mejor, estamos con la promotora Andrea de la Rosa, mi reina, que lindo volvernos a ver Si, estoy ahí por varios circos porque Prodarte se está organizando esta temporada 4 circos el Gran Circo de China, que estamos visitando el día de hoy, el Gran Circo del Mundo el Circo sobre Hielos y el Circo de los Dinosaurios Tesaurios y este, bueno, cada circo es especial, este el Circo de China, nosotros estamos muy felices de que esté visitando nuestro país por segunda vez, después de 5 años vuelven al Perú y nos llena de orgullo porque es la compañía acrobática número 1 de China y una de las compañías circenses más importantes en todo el mundo que estará con nosotros, que está con nosotros en esta temporada de circo del 2024 y realmente ha estado espectacular, cada acto ha estado perfecto, realmente hacen cosas que uno dice, en serio un humano está haciendo eso, porque en realidad los actos están a uno pero además, cada circo tiene su magia, aparte estos chicos se preparan desde muy chiquitos sabemos como es China, que es bien riguroso, acepta de sus prácticas también exacto, cada circo tiene una magia especial, en este el gran circo de China yo diría que es perfección, porque es perfecto el, el, cada uno de los movimientos que hacen las posturas, la técnica, la técnica acrobática que tienen y solamente todo ello logra de que, bueno, las emociones nos queden a flor de piel de que nos quedemos impresionados y como dices tú, parece increíble que un humano pueda realizar las proezas que los artistas desempeñan y justamente eso es el circo, ver como los seres humanos desafían las leyes naturales básicamente y acaban haciendo cosas increíbles, sorprendentes y esa sorpresa se acaban transmitiendo al público, ¿no? al público y es lindo haber visto todos estos días como la carpa está llena los aplausos que vienen recibiendo los artistas pero lo bueno es que todavía nos quedamos hasta el 18 de agosto hay algunas funciones que ya están llenas pero aún hay espacio para que todos puedan visitar el gran circo de China aquí en la cúpula de las artes del Jockey las entradas están a la venta en Joinas tenemos precios especiales para adultos mayores, para niños niños menores de 4 años entran gratis es un espectáculo hermoso que aconsejo que no se lo pierdan en esta temporada además que he indagado que se han ganado varios premios que es el mejor de China, así que me encanta que estén aquí al Perú ¿algo más para acotar? bueno, como decías, esta es la compañía de circo más premiada en todo el mundo ha visitado más de 80 países con millones de espectadores que han visto las acrobacias de estos artistas y ahora tenemos la suerte de que el gran circo de China que está a cargo de la China National Acrobatic Tropez la compañía nacional acrobática de China nos visite esta temporada aquí en el Perú así que los esperamos a todos para que no se pierdan este hermoso espectáculo que está inspirado en los 5 elementos de la cultura china es un espectáculo lleno de magia, de técnica, perfección, asombro que les va a encantar así que los esperamos aquí en la cúpula de las artes del Jockey entradas a la venta en Joinas no se pierdan el gran circo de China gracias muchas gracias por tu tiempo Andrea así que ya saben amigos de Prima Perú TV estamos invitados con nosotros será hasta la próxima gracias ¡Gracias! planta en Joinas no 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 Gracias por ver el video.